Hola, mi nombre es Natalia Salazar, manejo el grupo de corresponsabilidad de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Hoy nos encontramos en la institución educativa mayor de Mosquera, en el barrio El Porverín, el cual beneficia a 450 niños del municipio. Hoy la firma Baker & McKenzie se encuentra desarrollando su jornada de voluntariado, en el cual están embelleciendo la escuela. Otra cosa también que estamos realizando, se donarán unos muebles y unos utensilios para el colegio, para que los niños tengan cómo mejorar todos sus niveles educativos. Gracias Baker & McKenzie por apoyar este voluntariado.